El cielo resplandece y el viento soplando Es un buen momento para hacer un gran puente Ayudarnos entre sí para estar seguros Para este futuro que nos espera Tú serás la izquierda y yo seré la derecha Sujétate y conéctate, empecemos ya Yo siempre estaré junto a ti, el pasado y el futuro Y es hora de partir y sin dudar de nuestra aventura El sueño multicolor que muestra en dónde ir mañana y en dónde volaremos Si te quedas conmigo, seré feliz Y el mundo brillará más que nunca Y bajando más allá, buscaremos la flor que brilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!